¡Suscríbete al canal! ¿Es correcto? Les voy a hacer el micrófono para que nos expliquen qué es lo que nos están presentando en este momento. ¿Con quién empiezo? Buenas tardes. Este proyecto es una camilla automotriz. Mi nombre es Rodrigo Duque Adami. Soy de la Escuela Secundaria Técnica de Almo 13, como ya lo habían mencionado, de Panzacola. Bueno, este proyecto es una camilla automotriz, la cual implementa varios factores, lo cual una es la iluminación. Bueno, debajo del automóvil no se alcanza a visualizar bien las piezas, ya que tiene una carrocería y no alcanza a entrar bien la luz. Estos focos LED son para que no estés agarrando una lámpara y maniobrando la herramienta al mismo tiempo, ya que es muy incómodo. Y cuenta con un auxiliar de la cabeza, el cual detiene la fatiga muscular en el cuello y permite la realización de una práctica con mejor ergonomía y diseño. Bueno, pues mi nombre es Alberto Pérez Cuaucle y vengo de Panzacola, representando a la técnica número 13, como bien lo dijimos. Uno de los implementos que le pusimos más fue un portaherramientas. Esto nos ayuda a tener una mayor organización debajo del automóvil y que no obstruya el paso debajo del automóvil, como bien les mencioné. También le pusimos una charola magnética, que como bien les acabo de mencionar, es para que no obstruya el paso y los tornillos no estén perdiendo a la hora de hacer una práctica didáctica debajo del automóvil. Una de nuestras mejoras puede ser también convertirla en banco para no solamente utilizarla debajo del automóvil, sino también fuera del automóvil. Y cumple dos funciones. Perfecto, pues como ya vieron ustedes, ya mi compañero está haciendo su pedido aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 13, por la creatividad que tienen. Así es que, chicos, felicidades y seguimos con más y más de los chicos que nos están acompañando en este día. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Suelas secundarias técnicas, por la superación de México, México, México! ¡Gracias!